El Clue Charger Clue Charger, nooo Si nos papean, se ven Sobretodo en este mapa nos botan En este mapa es incugable Cuidado, cuidado, cuidado Yo vi uno allá Se va a poder Claro que si Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Nooo Mato a caricar Uy, yo me voy a correr Para aquí Deprisa Cuidado con los Uy Uy, man Oye, los bots saben jugar bien Si que saben jugar bien Cuidado, dos splitter vienen hacia ti Uy Ya, solo Dios Dos Nada, me vomitó Si, por cierto, es muy cabrón del juego Poner a esperar Poner a esperar unos cuantos zombies justo cuando un boomer te vomita Que no es ni un medio normal A ver A ver A ver Y a ver Un poco Otro boomer Y a ver Pégale, pégale, pégale No, 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 no No sé a quién le estoy disparando Ya está Ojo Oh, oh Dios No me he dado cuenta No me he dado cuenta Al menos tengo un botito A este man le cayeron 3 Boom, boomer Y otro boomer Y otro boomer Y otro más Ah, a la izquierda Menos mal que soy indestructible Le hice Lo papearon Ah, la tía esta parte también es feita Yo vi 4 speeders y 2 boomers corriendo por ahí Wow Boomer jumpscare Ay perrón, te pegué No, 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 no No, 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 no Yo voy a buscar a que agua que tiene Aquí debe Oiga, porque aquí no hay nada para curarte si es un hospital Si, es verdad Uy Ay Me engordó Muero Dios Dios Ya llegan Uy, 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 uy Que vienen Tengo la cura de... Contra el... Contra el tanker y el plomo Oiga, si, porque aquí no hay nada para curarte, no entiendo Yo lo que necesito es munición Me acabaron mucho Ay, tengo 3 boomers acá encima No, no me morí No, no me morí Está jodido Uy Uy Ay, se murió nomás Sí Cuidado para mí Aguanta Ya... Es que tiene el as-vomito de boomers encima todavía Ok Necesito munir Yo vi un arma por aquí creo Para regresar, me la voy a jugar ¿Dónde está? Hay una magnum Arma, arma, arma Rifle de francotirador Aquí hay una... Coño, que aquí hay munición Espérate, espérate Tienes vida todavía Tienes vida todavía Aquí hay munición Ya, vamos al elevador Vamos al elevador Vamos Sí, yo no sabía que había munición Ah, aquí No Espérate Sí, guay Estoy fatal Todo lo está Jejejeje Uy Ahorita sale Es un boomerito ahí No te rapas acá No te rapas acá No te rapas acá Es un boomerito ahí Te rapas acá Aguanta Es un boomerito ahí Es un boomerito ahí No te rapas acá Que acaso ¿Qué? Es el boomerito ahí ¿Qué? 25, 26... 10... ¿Más dos pisos han? ¡30! ¡Vamos en el 28! ¡Aquí hay armas! Me llevo ahí. Voy a ir. Bueno, al menos... ¡No, no, no! Creo que nos pueden encerrar acá ese vómito. ¡Ayúdame! ¡Déjame ayudarte! ¡Dale arriba! ¡Hola! ¿Se imagina un modo de puro Charger? ¡Uf! Yo creo que hay servidores antes. ¡Uno de ellos! ¡Cuidado! 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 ¡Diablo! ¡Este puro Charger! ¡No! Aquí nos papean. Sobre todo en este mapa nos... ¡Uf! Nos botan. En este mapa es injugable. ¡Cuidado! 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 Yo vi uno allá... Se va a jugar. Se va a jugar. ¡Claro que sí! ¡Ay, perdón! Lo papearé. ¡No! Bueno... En realidad ha sido mejor, ¿no? Ya no estás a uno de vida. Sí. ¡Está os! Eh... Si perdí, ¿no? Un acuerro espalera al camino. ¡Pero sí! ¡Mira y mira el cepillo! ¡Pero esto qué es loco! ¡No! Acá hay... ¡Ah! Gasolina. No me acuerdo cuál héroe cambie. ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Atrás, atrás! ¡Dios! ¡Ay! Uy, este hermano. ¡Genial! Tiene más. ¡Ja, ja, ja! Ah, yo fui yo a rey, ve. ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Dios! Ahí entra en el refugio. ¡Vale! ¡Le da miedo! Ya está... Tiene cierto... una puerta en la cara y ahora viene la azotea esto se va a poner feo esto se va a poner muy feo ah gato tuviste el nuevo trailer de cool of the lamp ah si que hay cooperativo ya si pero local cooperativo local ah no uy se tiró aquí mira donde me quede corre mal este pasillo vi como spawnaron todos en un solo lado el juego hace trampa el juego hace trampa literalmente spawnaron vi en una habitación vacía y cuando un boomer todos se ponieron a carry no tengo pruebas pero tampoco dudas le damos no es para aquí vamos a matar a este primero cuidado se muere con la pala ok vamonos cuidado con la porquería esa te dije cuidado con la porquería esa se viene lo feo no mmm que veo no oh no esto está lleno de boomers como no podía ser de otra pero cuérense primero yo o sea yo vamos a curarnos vamos a organizarnos que que esta cura cura es un todo o nada a ver que pasa a lo mejor a lo mejor si lo pasamos porque no hay charger si si munición pero si hay tank yo creo oh es es que hay molota ya mi 1 no voy a llamar voy a llamar ya quince minutos quince minutos reales es como un sueño es como un sueño uy entonces viene 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 esta por abajo viene por aca mejor me agarro menos franco ah ya la vi uy voy a agarrar la pan 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 que me dan a ver pero ojalá nos fuji en el tank uy tanque ahi alcaza me pego la el veneno aqui hay un tanque de gas que funciona bien esta conmigo esta aqui esta atras de ti ah ya spawner un zombie y asi muere conmigo este hay 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 no 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 hay hay no 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 hay 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 a ver o nada ehhh, a Kree que se cure que se cure hay 3 boomers abajo veo como es panal oh, que les van a llegar como 3 boomers apagalo ay, ni la pego con ¿será que es soquita multiplica? uff cuidado cuidado tengo un una bazuca wow vale bien joder gato ha llegado el helicóptero no puede ser nooo sabia yo ay no, preciso llego espérate ya la pego ya la pego como loco y te cubro o no, no importa seguimos yo llego, yo llego tranquilo ¿aquí se le corre? a ti jajaja jajajaja pero bueno Dios. ¡Ay Mati casi nos mata a todos! Casi nos mata a todos. ¡Pinche Mati! ¡Pinche uno de bien! ¡Mira mi bien! ¡Ahhh! ¡Dios. Ok, necesito descansar. ¿Animal? Sí, ese. Animal Roger. Sí. Gracias. Porque ahí podemos estar todos. Ahí podemos estar muchos. No, se nos va. Hasta luego. Adiós. Subtitulado por Jnkoil